Tiran croquetas de jamón porque era para una persona que no era vegetariana y digo, bueno, vamos a intentar quedar bien. Pero no se asusten porque les aseguro, no, vamos a quedar bienísimos. Nuestros pescaditos vegetarianos y el arroz tailandés, vamos. Esto no lo han probado ustedes en la vida. Así que, fíjate. Además, un plato exótico, ¿eh? A ver, claro que sí. Vamos a quitar el quesito de aquí. Limpia bien, limpia bien. Sí, por favor, higiene. Higiene sobre todo. Además, te tocó la tabla chiquitita. El fuego del arroz está todavía ahí. No, mira, ya está a puntito de hervir. El aceite también está cogiendo temperatura, que me está llegando hasta aquí. Oye. Dime. Vamos a ver, nosotros todos te conocimos a través de tu paso en la Academia de Operación Triunfo. Tú estás preparando el segundo trabajo, pero en tu tiempo libre sueles cantar. Pues yo estoy todo el día cantando, soy muy pesada. ¿Todo el día cantando? Pues no, pues no te he escuchado hoy aquí. Oye, por ejemplo, sabemos que estás ya ultimando tu segundo trabajo en el que todos son composiciones tuyas. Sí. Danos una primicia o algo. Ay, no. Bueno, pues algo... Es que me encantaría, pero como todavía no sé, ¿cuándo puedo sacarlo? Vale. No sé cómo va a salir la cosa. Pues un clásico. Me encantaría, de verdad. Un tema de los que, digamos... Venga, uno de los que cantaste en la Academia, por ejemplo. Yo he estado este verano con una serie de actuaciones de rock y temitas así muy conocido. Y yo te canto una de esas, ¿no? Venga, venga. Venga, porque tú estuviste en una gira de rock y yo de ron. ¿De ron? Te acompaño, te acompaño, te acompaño. Ay, mi madre, ay, mi madre. No es lo mismo, ¿eh? Venga. A ver, a ver. Mira, un tema de Elvis Presley que es súper conocido. Hando. ¿Ah? Hando. 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 Las papas las rayo yo. Ya que estoy rayando las papas. Y con Gidaila aquí. Y ahora aquí, en el gusto mío, las ponemos a freír. ¡Uh! ¡Madre mía, por favor! ¡Un fuerte aplauso! Mira, te aplauden el queso y la cebolla. Vamos, vamos. Fuertes los aplausos aquí en este... Bueno, yo me he quedado impresionada con este nivel vocal que hay aquí, ¿eh? Con lo que me estoy quedando impresionada es con las papas. ¿Ya con estas papas tenemos? ¡Ay, madre mía! Yo creo que te he dejado libre al bedrío. ¿Verdad? Espérate que lavamos un poquito de eso. ¿Tenemos ya con estas papitas o hace falta rayar un poquito más? Mira, a ver, dale consistencia a eso. Y pienso que tú, ¿qué crees? ¿Que el aceite está allá? El aceite está a puntito. Ya el agua está empezando a dormir. Mira, esto está perfecto. Tenemos aquí un cacho de papa un poquito grande. Venga, pues quitamos eso. Mira, el arroz lo ponemos ya. Toda la cantidad está de arroz, ¿verdad? Sí. Venga, vamos a ponerlo aquí, está hirviendo. Miren la cantidad... Ah, no, perdón. Miran ahí primero que está echando el arroz. Exactamente, pues ya está. Y lo removemos con una espátula de madera. Pues, por ejemplo, esto lo ponemos... Ponga esto por el fregadero, por favor. Esto por el fregadero. Venga. Y vamos a removerlo bien para que no se nos quede todo pegado en el fondo. Y vamos haciendo nuestro arroz. ¿Y la masa cómo tiene que quedar, Idaira? Vean ustedes, ¿la masa cómo queda? Pues queda un poco fluida, pero tampoco queda líquida. ¿Hace falta más papa o ya con eso tenemos? No, así está perfecto. Así está perfecto. Sí, 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 sí. Cogemos una... Bueno, bueno. Venga, eso para la basura ya. Ay, las tiramos. Esta la voy a retirar porque si ya no vamos a usarlas más, las retiro. Las retiro. Las retiro. Por aquí. Muy bien. Y pasa una ensaladilla mañana. A ver, ¿qué más? Claro que sí hay que aprovechar todo y reciclar. Venga, perfecto. A ver, tenemos que... ¡Ay, mi madre! Yo aquí flip... Lo estoy flipando porque tenía que haberme puesto a cortar el perejil y no lo he cortado. Pues tranquila, si tenemos tiempo. Si tenemos tiempo, ¿verdad? O sea, que claro, me distraes cantando, jando y... Oh, jando, jando. Oye, hablando de jando, jando. Jando, jando. Mira, tenemos aquí los huevos, el quesito rallado, las papas bien ralladas. Hay que añadirle alguna especie de las que tenemos ahí. Sal. Venga, podemos verle. Échale sal. Échale candela ahí... Venga. De la buena. Vamos cortando el perejil. Ahí. Pa, 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 pa. ¡Muere, muere! Hay gente que me dice, oye, pero tú... ¿En quién estás pensando? Tú no comes carne, no comes... ¿En quién estás pensando? Ya está, ya me quieres meter en el... Sí, porque muere. El aceite está muy caliente, ¿no? Muere, muere. Ya está, el aceite está ya preparadito. Vale, pues mira, le meto caña aquí. ¡Muere! Pobrecito perejil. Oye, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste, mira tú? ¿Qué sentiste cuando tú veías en la academia que estaba aquella jocicona empeñada en echarte? Sí. Y que te llegaba todo el apoyo de toda la gente, sobre todo de Canarias, y que gracias a eso tú seguías semana tras semana en la academia. Fue mucha confusión, sobre todo hasta muy confundida. Digo, Dios mío, yo no sé qué pensar. Pero mira, pasó hace cinco años y ya reflexionando, dice... Oye, ¿verdad? ¿Cinco años ya? ¿Cinco años? A lo tonto, a lo tonto, los años van pasando. Removemos, metemos el perejil aquí y removemos. Vale, perfecto. Yo qué sé, todo eso se supera. Hay cosas que cuestan un poquito más que otras. Pero, mira, vamos echando... Vamos a ver si está bien caliente. Atención, que aquí vamos a poner la preparación. O sea, con una cuchara vamos a ir poniendo el contenido por parte. Vamos a hacer como una especie de tortitas, ¿no? Son como unas tortitas, sí. A ver, ¿a cuánto está el fuego? El fuego está aquí casi al máximo. No, está bien, está bien, porque tiene que... Perfecto. ...reírse bien. Mira, ¿te parece esto? Ahora, tú como estás viviendo en Madrid, me parece a las fiestas de la paloma, ¿eh? Y solo me falta cantar esta canción de... Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada... Vamos a dejarla así. No me sé más de la... ¿No? Yo tampoco, vamos. Y después la otra es... Lleve usted, nardos, caballeros, a lucirlo en el ojal. Nardos, no cuestan dinero, saben lo que quiero, esto se va a quemar. Bueno, espérate, ¿no? Todavía está ahí controlado. Pero bueno, tienes un repertorio, tú, fantástico. Oh, que tengo un repertorio tremendo. Tengo un repertorio que a mí me encanta. A ver, tenemos... Eh, sí. Vamos, o sea, tenemos que ir friéndolos por un lado y le vamos dando vueltita, ¿verdad? Pues mira, en lo que hacemos esto... En lo que se queda un poquito doradito por los bordes... Y yo controlo la rueda. Ya le damos la vuelta. Y Aira, te voy a llevar a un sitio fantástico, que esto en Madrid no lo hay. Bochinche y guachinche. ¿Qué va? ¿Qué va a haber ahí? Eso no tiene nada que ver. Pues nos vamos. En el gusto es mío, así, a montones, a flejes. Pues vamos sacándolos ya, los que nos quedan. Y por cierto, muchísimas gracias, Teresita, por abrirnos las puertas de tu bochinche, ahí en Gran Canaria, al equipo del gusto es mío. ¿Qué te pareció? Tenemos que ir, ¿eh? Tenemos que ir. Yo no he ido, a ver si me invitan. Pues nada, Teresita, Idaire y yo, vamos. Salimos del programa y vamos para allá. Pues bueno, ya esto lo retiramos, fuera de aquí. Y ya tenemos los pescaditos vegetarianos totalmente hechos, ¿verdad? Sí. Y el arroz hervido, que lo tenemos aquí al lado. Tenemos el arroz aquí colocado. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? A ver. Siguiente paso. A ver. Cogemos la zanahoria, la cebolla y el ajito. Cogemos un diente de ajo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Media cebolla y media zanahoria o según vayamos viendo la cantidad. Con eso vamos a hacer un rehogado. Vale, pues entonces vamos a cambiar la sartén esta y voy a poner esta. Por ejemplo, ¿te parece que esta va bien? Yo creo que sí, esa es la más adecuada. Pues venga, pues perfecto. Vamos a ponerla a calentar y esta la dejamos aquí aparte. ¿En qué te ayudo? Oye, aquí tenemos que poner aceite entonces. Esto, sí, un chorritito de aceite. Pues ya, pásamela, pásamela aceite. Un poquito, ¿no? No tanta como antes. No, que va, que va. A ver. Así, ya, 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 ya. Ah, yo creo que hemos puesto mucho. Me va a quedar ahí con contundencia. Perfecto. Bueno, vamos cortando la zanahoria. ¿Tú sabes lo que se me parece a estos pescaditos vegetarianos? ¿A qué? A unas tortillitas de camarones. Es que claro, por eso tiene ese nombre. Tortillito de camarones. Ahora lo ha despillado, ¿verdad? Que por cierto, ya nos lo hicieron aquí en nuestro programa mi querida amiga, la gran actriz y querida compañera Mari Carmen Sánchez. Ay, Dios mío. Bueno. Ah, voy yo. Sí. Esto me lo pusiste a mí para que lo fuera cortando yo. Es una indirecta. Desde luego, desde luego, Hidaira. Pensaba cortarlo yo, pero ahora lo pongo aquí y lo corté. Sí, claro, claro. Ella no sabe lo que hace. Vamos. A ver, tenemos que trocearlo chiquitito, ¿verdad? ¿Qué tal la cebolla? Sí, pues un cachito es normal, ¿eh? Y uno dice, ¿qué es normal? Yo, ¿qué es? Venga, ahora voy a darme yo. Como tú aprendiste un montón de técnicas musicales, vocales y todas esas cosas, ahora voy a... Como hoy día voy a una temporadita buena, con el gusto es mío. Dime, dime. Estoy a mi rollo. ¿Cómo quieres que corte la cebolla? A la Juliana, a la Brunoise, a la Santa Kiki. Yo quiero que lo corte... En Juliana no, porque en Juliana son en tiritas. Pues chiquitito. Hasta ahí he llegado. Pues chiquitito. Chiquitito. Pues vale. Bueno, a ver. Mira, espérate que te voy a dejar un peladorcito, Hidaira. Yo estaba aquí calladito, que no voy a pedir más. Porque te estoy viendo ahí sufriendo un poquito. Porque no quiero hacer tiquis, Miki, pero la verdad que en mi casa usa un pelador así, chachá. Pues mira, como este. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bonito, qué bonito! Nada, es que... ¡Qué arte que tienes! ¡Qué arte que tienes, hijo! Oye, te voy a proponer una canción que cantemos los dos. Sí. Porque la gente no lo sabe, pero Hidaira ya nos conocemos y cada vez que estamos de fiesta, estamos contentitos, cantamos una canción. Se la vamos a cantar a todos los amigos del gusto es mío. ¿Cuál era? Que no me acuerdo. ¿Cuál era?